sufriendo poca cosa, tiempo con mi chico el salmón tumbada, no haciendo nada, tomando vino el futuro, digamos la llave para poder cambiar el modelo productivo que pueda subir el valor añadido, que pueda subir la productividad y que podamos tener mejores salarios pues alguna de Maluma que está muy así muy de moda en plan mal hace muchísimos años vi la de Sex and the City y siempre la guardaré con muchísimo cariño porque me parecía no sé, muy superficial, me encantaba atletismo algún escritor potente casa lucio necroeconomía no sé, me encantaba no sé, me encantaba